gente estoy estoy algo bajito porque lo he visto en el closet si no me crees que es una derrucción que lo demuestre te voy a usar a la mente porque se que está ahí se que está ahí se que está ahí ya se fue ya se fue gente hagiwagi ya se fue me siento nervioso me siento nervioso me siento nervioso lo jura lo jura lo jura lo jura lo jura lo jura Gente, estoy en el baño, me tuve que esconder en el baño de la sala, ya tengo otra opción. No, 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 no. Estoy en el baño, pero no me vio.